... ... ... Barcelona y el Siena este año que se saldó con una diferencia de 17 puntos para el Barça él decía que su equipo ahora mismo era mejor equipo, que había mejorado ... ...o de lo más grande que ha pasado en Europa en la última década seguro otro robo de balón este es Bosch ...que llegan 3 para 1 y por si Thornton es McKayle de la primera parte McKayle va a punto de robarse con Fio Isilow sigue Isilow con la bola ocho segundos claro como deja ese balón un segundo que te tira al suelo mira otro otro se cumplió la cuenta de ocho segundos playoff chicos eh playoff el rebote se lo queda Printess y se acaba el tiempo cuatro segundos Jojo Printess y con el balón la roba McKayle la roba McKayle la roba McKayle ganó Siena otra vez buenos movimientos defensivamente las piernas del equipo de Siena son fantásticas Jorge Jorge robo de balón Wotzi Thornton para McKayle y fíjate que increíble que es este jugador cambio de ritmo de dirección absolutamente de todo pérdida de balón de Tardén y creemos que va a ser Chus Mateo el que lo pide ahora que ya vimos en Madrid que el primer cuarto mataron al equipo blanco Miroti acerca acerca en el marcador Montepasqui Marcelinho que su equipo con un parcial de 5 a 0 por tanto siguen las alternativas presidiendo el partido José Luis yo creo que en breve entrará entrará en campo esa es una buena defensa que es lo que es de Stone Rook sigue McKayle sigue McKayle sigue McKayle no entra a la bandeja de Bob McKayle AC Low el lado bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno meta esa ya es para para caerse ha tenido dos acciones iguales de Abustar con Begich a escapar de Mirce Aparece Begich Sergio Jones con Begich